Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto. De lo que pasó en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco, más grande fue su resultado, su mamá se lo decía, Simón no vayas al baile. Y Simón le contestó, mamá no sea tan cobarde, para qué cuidarse tanto. De una vez lo que sea tarde, cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Peito lo saludaron, como persona de honor, se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león. Como a las dos de la tarde, dio principio la cuestión. Cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó, Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó. ¡Gracias! ¡Gracias! Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traga. Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba, él con su treinta en la mano. ¡Gracias a ti, amigos! Este es el marzo paraぐapá, Samihez.